Plata o plomo Vamos a buscar a estos jugadores Porque ahora en enero me gustaría hacer algún fisajillo Javi Sánchez Yo busco un montón de jugadores Pero no sé si estos los he buscado Está cedido en lo malo Dennis Con dos N Ineda Ya lo había buscado 3 millones Extremo izquierdo No tiene foto 71 y medio con 24 años Tu sabes eh tío Roberto Doménguez no sale Es que los de después de la actualización no salen eh Sebastián Estás cedido El Conor Hall Este si es bueno Lo he buscado antes En el modo carrera del Chelsea Es con dos N Es con dos N ¿No? Termina contrato en tres meses Pero voy a intentar comprarlo gratis Salga 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 Que supongo que será el Chelsea Todo nos ha dado in proeza Bueno Eh Ojo Adoles tengo tío Yo es que creo que no tenía O tengo uno No tengo tío Vale Pero no me voy a gastar mi dinero De eso es que no tengo O unos G2 buenos Necesitaríamos unos G2 Para ir trabajando ya con Cantera tío Porque los jóvenes valen muy baratos Y podemos Ir subiendo a los primeros equipos Vale Ramos ¿Qué quiere? Siento que Que he progresado Me gustaría hablar de mi salario Creo que debería ganar más dinero Teniendo en cuenta Lo que aporta el equipo Pero si tú ni juegas No Pero si tú ni juegas titular tío Estaba cuando voles que el que corre va que tú Odio El reino es de mí Es que no lo puedo poner Ni aquí Karthelin Que no el que está jugando De la tela De la dirección Vamos a eso De acá la podría ponerlo De centrar En verdad Aquí Karthelin García Salía bastante bien Aunque el Riner Este corre Pero Vamos a verlo así De momento Y vamos a mirar Un momento De cuánto subió La plantilla Porque el Eri García Este 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 ha subido Cuatro tío Lo que pasa es que lo he tenido Que pone suplente La verdad Que estaba subiendo Muy rápido Pero es que Si fuente Para Madre Bueno Creo que Lo hago Devolver a la titularidad Pues están Falando Y no creo Que es el Fable Guancada No subió Oso subió El Elix García Tío Oso puntos Tío Fal y 2 A capo 1 Carmona El body Gretchen Jurado Abajado Baja el gome Iván Alejo Salvin No ha subido De la vez Ha subido 5 puntos Salvin Sigue lesionado Este tío Este tío Le queda dos meses Tío 6 puntos Ha subido A ver Rubín 2 Shocos El punto Lozano El punto 2 puntos El Shocos Lozano Vamos a poner A Bazuno O eso Otra vez Titular Para que siga Subiendo Porque va a ser Nuestro portero De primera Más que nada Por eso Tío Perifes De local Vamos Al lío Perfecto Perfecto A ver Ruiz Tío Al final Sacando Las castañas Del fuego Tío El cocha De la cantera También Nos va a venir Bien Al si empieza A subir También Pero lo de Eric García No es normal 8 puntos Es espectacular Lo que está Subiendo Necesito Tener más Minutos Tuve Tienes un juego En el equipo Quería Comunicarte Que Perfecto Tío Porque se vayan 3 millones ¿No? 3 millones Por la puta Cara Y yo El body Quere Se los estoy poniendo Porque se ha enfadado Porque ¿Cuál es Su valor? ¿Vale? ¿Vale? Tiene 25 años Tiene 25 años Y 71 y media Podría Valerme Para algunos partidos De primera Pero no Valor Me van a pagar Más De lo que vale Tío Que se lo lleve Pero vamos Con un lazo Con un lazo En el pelo Se lo pongo Vale El Girona Que no pincha Es que no pincha Es que el Girona No pincha Tío Vodicar Vodicar Vendido Perfetto Vendido Perfetto O no Vamos a llegar ¿Van a llegar Dejando el presupuesto Así Tenemos unos Dos millones Vale El body Gerecho Ya que se va Y lo puedo Mandar Tampoco A tocar Lo que viene Haciendo Por culo ¿No? Fally Que juego De MSD Lo vamos Ahí De la vega Sigue Nuestra Sigue Nuestra Perfecto Seguimos Aquí No hace falta Ganar Este partido Si ganamos Este partido Tenemos ya Un pie Tío En primera A ver Saca Este Como es 68 De media Casi 70 18 Años Si Casi Dos millones Está bien ¿Eh? Vamos Este partido Es muy importante Voy a mirar Cuanto Llegó De grabación Vale Vamos Bien Tiempo Espectacular Mi equipo Espectacular Mi equipo El Alejo Ese Me lo debería De comprar Vamos a darle Entrenos A esta gente Hemos Hemos Otro El Atlético Madrid Gana Por 1-0 Me da igual El Atlético Madrid Estoy centrado En subida Primera Estamos En Abril Pues estos son Los partidos Que nos quedan Para subir Así de Claro Así de Claro Si no hacemos Mucho El Canelo Si no la cagamos Mucho Estamos en Primera Si no la cagamos Mucho El siguiente año Nos llega a acabar Y hay que venderlo Decirme En los comentarios Si hacemos Lo mismo Con Fernandinho Y esta gente Porque Quiero saberlo Esto ya me pondré Fuera de cámara A quitar Para un jugador Que tengo aquí Buscado Quería mirar Este Tiene 4 De bien La mala Y 3 De filigrana Vale Dos billones Nomás Tío En verdad Está bien Es que vale Una pasta Cuántos bares Tienes millones Black River Bueno Lateral izquierdo Tenemos Al Huki Este Haki ¿Cómo se llama? Hiki Tengo cubierto Los dos laterales Pues Echazos dos Suben un montón Cavani Que hay que venderlo Y con el dinero De Cavani Vamos a hacer Un buen equipo Tío 86 de media Aquí el Ini Que tiene más media Tiene 35 años 35 Tío Haco firma Verstongue Y Mertin Vale Verstongue Ha ido Vamos a intentarlo Con Mertin Tío Como fuese Mertin Un pelotazo Porque tengo Tampoco presupuesto Salarial Un año Acepta Sin cláusula De rendición Puede ser la ruina De mi club Tío Pero Pero eso es lo que Te puedo ofrecer No te puedo ofrecer Más Lo intentamos Cuando tengamos Un poquito más De dinero Pero porque Tenía tan poco Tío Yo creía que tenía más Si me puse Ante 200.000 De su verdad 145 Pero yo me pongo Así del tirón Vamos a esperar Que se le quite el enfado Porque ahora está enfadado Por no haber hecho Bien las negociaciones Pero Si fijáramos A Mertin Una oferta De traspaso Por cada Puedo sacarle A esos 4.500.000 Negociar Acuerdo A ver si le podemos Sacar 4.000.000 Con esos 4.000.000 Si que se vino Se vino 4.000.000 ¿Qué te parece? Venga Que allí en Turquía Hay baza Perfecto Es que claro Dinero Del body Grecia Y de cala No me llegaría Hasta que no termine La league Entonces Es complicado A ver Conor Hall Este Este vale muy barato 61 De media La verdad es que La media es una Puta mierda Pero me habéis dicho Que sube mucho Aunque termina Con trato En 3 meses Sebastián Villa 75 De media Vale 10 millones Y Javi Sánchez Vale 2 millones Que lo estoy haciendo A ver Conor Hall Este A lo mejor Lo puedo traer Gratito Vale Es muy barato Pero ¿Dónde estás? Vale muy poco dinero Vamos a intentar Estás ahí a por Merten Y vamos a centrarnos En el ascenso Porque estamos ahí Con las negociaciones Y todavía no vamos a subir A primera Hay que subir Vamos tío Qué importante Es que estas victorias Están siendo muy importantes Ahora se ha puesto Mi vecino A cortar Con la radia Increíble Yo es ponerme A grabar Y todo el mundo Empece a hacer ruido En la polla El rayo Que si pierde Estamos ya Estamos Estamos Tío Estamos Nos quedan Cuatro partidos Echamos Primera Pues nada gente Yo lo voy a dejar aquí Voy a esperar Vuestros comentarios Y En el siguiente A ver si ya Tenemos el ascenso Y decirme Qué fijamos Para primera Y suscribirse Darle a like Compartir vídeos De buen rollo Muchos Like O plomo